Ahora tú estás sufriendo, ahora tú estás llorando Como si fuera poco de ti se siguen burlando ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás llorando? Si te hubiera querido no te hubiera abandonado Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Conmigo, conmigo Tú estás llorando, ya lo que te beso Fernando Sé que te duele verte Siempre comenzaste a mí, yo me despediendo Te voy a decir engañando Ya no le estoy preguntando si a ti te toco bien Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Porque la supe quiere Porque ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Ahora le paso a la voz Ella se ha quedado conmigo FAKERS Que los cachos te están gustando Que ella se ve con otro Y hasta tu carro paseando Es que un pueblo ya la conoce Y tú solo te están engañando Y la gente te lo decía Y te quedaste casando ¡Ahora no es corazón lo desesperado! Ya que tú ya conmigo ahora se ha quedado La vida a muchas vueltas a ti te ha dado Pero tú sin engaña Ella se ha quedado contigo Ella se ha quedado contigo Ella se ha quedado contigo Se ha quedado conmigo, 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 porque yo la supe querer Conmigo, 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 porque yo la supe querer Porque yo la supe querer Pero se que tu estas volviendo, pero se que tu estas llorando Y aunque lo estoy superando, se que te duele el perder Y a mi no me estás mintiendo, conmigo, 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 conmigo ¡Gracias!